124 piezas de artistas como Dalí, Matiz, Corot, Degas, Orozco y Mérida engalanarán las salas de exposición del Palacio de Bellas Artes en la exposición El Arte de la Música El Arte de la Música es una exploración del diálogo entre estas disciplinas así como una muestra que abarca casi todas las artes visuales un centenar de piezas en diversas técnicas que ofrecen al visitante un amplio panorama de la iconografía artística de la música Las piezas entre las que se encuentran esculturas, cerámicas, instrumentos musicales, fotografías, dibujos y pinturas provienen de 50 colecciones de las cuales 21 son internacionales La muestra se adaptó al Museo del Palacio de Bellas Artes de acuerdo con el concepto curatorial propuesto por el Recinto de San Diego e integra piezas procedentes de colecciones nacionales al recorrido con lo cual busca una revisión del diálogo entre la creación musical y la plástica realizada en épocas y lugares distintos Ustedes van a ver que en cada una de las obras de los artistas tanto nacionales como extranjeros que se exhiben en esta muestra se encuentra presente la música a través de actividades humanas que involucran rituales y escenas de la vida diaria Con esta muestra la Secretaría de Cultura pretende acercar al público mexicano a los enfoques y al análisis teórico sobre la influencia de la música en el arte El arte de la música permanecerá en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el próximo 5 de junio Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Romero Notimex